Gracias. El 22 de febrero, Juan Guaidó no solo cruzó la frontera hacia Colombia para liderar una operación de ingreso de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Ese día, el líder opositor también cruzó literalmente la raya hacia una relación política que roza el crimen. Vamos aquí. Se puede o no se puede. Se puede o no se puede. Si se puede. Aquí estamos, aquí estamos. Voy a mostrarles algo, que no lo mostré bien la semana pasada. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente reveló el pasado 11 de septiembre dos fotos que comprobarían el vínculo del diputado con el grupo narco paramilitar Los Rastrojos. Los amigos de Guaidó. ¿Qué hacían esa trocha por ahí? En una de las fotografías, Guaidó se retrata con Albeiro Lobo Quintero, alias El Brother, jefe financiero de Los Rastrojos y quien no tiene al menos el cuidado de guardarse la pistola para la foto. El otro cabecilla de Los Rastrojos con Guaidó es John Jairo Durán, alias El Menor, quien sería el segundo al mando de la organización narco paramilitar. Tron, ese fue el que tú pusiste. Aprovecha y coge impulso, pues. Le insisto, son dos criminales de altísima peligrosidad que actuaban en el municipio de Puerto Santander con total impunidad. Esta denuncia de la relación de Guaidó con grupos paramilitares la amplió el activista social en Cúcuta, Wilfredo Cañizares, quien detalló que la banda de Los Rastrojos estuvo a cargo del operativo de sacar a Guaidó hacia Colombia el pasado 22 de febrero. La misma gente me llama y me dice, Wilfredo, es que el tema de ayer del toque de queda impuesto por Los Rastrojos era para que pasara Juan Guaidó. En otra tanda de revelaciones, la Fiscalía Venezolana añadió que el conductor del vehículo que trasladó a Guaidó hasta Colombia era Jonathan Orlando Zambrano, alias Patrón Pobre, quien es indicado de llevar las operaciones de secuestro y extorsión en la frontera por parte de Los Rastrojos. En Puerto Santander, nada más y nada menos, allí estuvo como Pedro por su casa, el ciudadano Guaidó, apoyado logísticamente por este grupo criminal, narcoterrorista, y estoy convencido y seguro bajo la anuencia del gobierno de Iván Duque. Esta cortesía de hacer de chofer de Guaidó revela al menos el cuidado de la operación de extracción del dirigente por parte de los paramilitares y el control de cada detalle para entregarlo luego a la seguridad del presidente colombiano. Y llegaron hasta un campo de fútbol de Aguaclara, en donde el helicóptero del presidente Duque estaba listo para llevarlo hacia Cucuta. Ante estas filtraciones, Guaidó se defiende diciendo que no sabía quiénes eran las personas de las fotos y que se retrató con ellos por pura cortesía. A mí me piden fotos mías, pero la idea que te va a pasar a tu WhatsApp. ¿Qué tipo? Entonces preguntemos quién le pasó la foto al WhatsApp. Pero más allá de esta supuesta ingenuidad peligrosa con la que Guaidó quiere evadir el escándalo, el Estado venezolano dispone de una prueba indiscutible que revela el involucramiento del paramilitarismo colombiano en la política venezolana. Lo agarraron con los kilos. En Colombia es un escándalo de primer nivel en todos los medios, en los sectores políticos, en todos los sectores. Un escandalazo porque en Colombia saben que los rastrojos cortan a la gente, pican a la gente en pedazos, matan gente todos los días. Al mismo tiempo, esta relación pone sobre la mesa la falta de escrúpulos de la oposición radical que para conseguir sus objetivos en Venezuela no distingue con quién se junta.